Un poco. ¡Ale! 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 A través de la distinta alternativa de la social, agradecerles. Agradecerles. Un día frotado. ¡Ale, ale, ale, machi! ¡Ale, chancho! ¡Vos sos! ¡Ale, a un buen ahora! ¡Pablo Gautín! ¡El lucho! ¡Ale, ale, ale, ale! Señoras y señores, fueron las palabras, ustedes lo han escuchado, más que emocionados, en el centro de la gente, que nos saca al marido al mono, su cal, en este final de transmisión, donde ha triunfado el Atlético de Chocos Club, por 28, 22, arriba, Dabia, de Mendoza. ¡Chugo, chugo! Hoy, en la cuesta en el aire, musicalización y varias cuestiones relacionadas con la polarización general. por el señor La Puntasilva, como sí, fue un ejemplo infantil. ¡Chugo! 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 ¡Hoy en la producción fotográfica! ¡Chugo, mi alberta! La asistencia de producción en las siempre presentes almas de los señores Guillermo Aquevedo Mendoza, Adrián Patisati, Juan José Funes y Carlos Perullo. Mi compañero Andrés Zucal y aquí les habla Pablo Garelo. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles que tengan un muy feliz domingo, que disfruten mucho y también agradecerles por la deferencia a través del ETER a todos ustedes, a todos los patrocinadores que nos han apoyado y que seguirán haciéndolo a lo largo de lo que resta del año. Así que abrazos para todos, éxitos, mucho push y nos encontramos en todos los terceros tiempos. Bien, abrazo gigante, muchas, 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 muchas gracias. Dale, nos oímos, chau, chau. Gracias, Kiki, gracias, Kiki. Un abrazo. Chama. Vamos, vamos esto, chiquis. Dale, dale, dale. ¡Vamos, chau, 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 chau. ¡Vamos, chau, 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 chau! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale! ¡Dale, Marcos! ¡Bien! ¡Predad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias第一! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale, fútate de largo! ¡Arriba! 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 ¿Dale, dale, dale? ¡No pasó, José! ¡Paulo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Aig! ¡Bajá la meta! ¡Car Individual! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Sácalo, sácalo, López! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Y no me acuerdo cómo los dos son felinos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pelear el igual cobre! ¡Me pido huevos porque la rica soy un cerebro medero! ¡En el momento de la voz! ¡Adiós! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y adelante, adelante! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Con pie! ¡Vamos! ¡Lucho! Estás conmata... ¡Lucho! 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 ¡Nuas minuto! ¡Lucho! ¡Nueve! ¡Lucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No me importa lo que diga, no me diga todo el mar, no me asunto a todas partes, no me importa lo que diga, no me diga todo el mar, no me asunto a todas partes. ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 . 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